El personal sanitario se encarga de facilitar la comunicación de los enfermos por correo del coronavirus con sus seres queridos. De este modo se rompe el aislamiento de los pacientes, se mejora su estado de ánimo y al mismo tiempo se propicia una mejor y más rápida recuperación. Facilitar el contacto con el exterior hasta que llegue el ansiado parte de alta, como en el caso de este feliz paciente, uno de los 47 que se han curado ya en la provincia de Granada.